Son bellas canciones que hablan de amor o tal vez del desamor Es el estilo de Walter Sanchez y Auricaza, el único que han entendido Te amo con toda mi alma, siempre yo he de recordarte Mi alma rota en pedazos, te pide que no me olvides Daría toda mi vida, para que también la quieras Muy tarde llega tu vida, prohibida había sido Maldito sea el momento en que te he conocido Mi vida ya te pertenece y no sé cómo apartarlo Maldito sea el momento en que te he conocido Mi vida ya te pertenece y no sé cómo apartarlo Para la familia Yauricaza Luna, en Milano Italia Vamos Hilda Isabel Rosa Elba, Edith Daría, Carmen César, Lourdes Jesús Lisset Y muy especial para Daria Lu y Carlos Brudencio Para la mamita Fidela Luna y Aquillo ¿Dónde están esos momentos tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte y nunca más recordarte ¿Dónde están esos momentos tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte y nunca más recordarte Así bailamos en Jauja Sí o no Pedro Granados Ramírez Amado a Jaspera Y llegamos a Chincheros Amigos, Abuel Melina Cárdenas Horra, 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 Hira Decías que tú me querías Pero mentira todo era falso Jurabas que tú me amabas Dirac cogero, todo era falso Decías que tú me amabas, pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentira, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas, mentira, todo era falso Y esto va para nuestros hermanos, de la eterna primavera, Trujillo Para mi amigo, el doctor Daimán Brando, siempre gozando Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás hasta la muerte Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás hasta la muerte Así se canta y se baila la turantana en Roma, Italia Para mi amigo Silvio Roger Vázquez Torres Echa paso, echa paso Recuerdos, tan solo queda recuerdos 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 Recuerdos, tan solo queda recuerdos